VEN AQUÍ JUNTO A VARIOS FANS ES LUIS MIGUEL, UNA DE SUS ADMIRADORAS DIJO QUE SE LO ENCONTRó EN LAS VELGAS EN UN HOTEL Y QUE EL FUE MUY AMABLE Y MUY CARIÑOSO, ESTE ES EL NUEVO LUIS MIGUEL, MUCHO MÁS DELGADO Y PUES SE VE REJUVENECIDO, NO SE SABE CUÁN ES LA DIETA QUE SE HA, A LA QUE SE HA SUMETIDO, PERO SE VE COMO 10 O 15 AÑOS MÁS JOVEN, ASÍ QUE AHÍ LA TIENEN. NUEVO, NUEVO, NUEVO.